Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo la review del señor Bukayo Saka 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 Future Star que sale el día de hoy Este Bukayo Saka, 1.38 mide Es de las cartas más destacadas y que más Llaman la atención en general Porque tiene unas stars muy muy Buenas, de las mejores bandas derechas Que hay en el juego Es un jugador que te vale 2.600 millones En ambas consolas Elevado medio en Niveles de esfuerzo, lo cual es muy bueno para un Delantero, zurdo en banda derecha Bien, movimientos aves 4 Pie débil 4 Lo voy a probar de carrilero Derecho y de delantero Y medio derecho Incluso, así que vamos A ver los atributos del jugador Ritmo 96 Aceleración 98, sprint 94, son bastante buenas stars por ahí La verdad si es Una stars bastante alta de ritmo, así que No creo que lo tenemos en ese aspecto, el tiro También es muy bueno porque tiene un posicionamiento de ataque En 95, o sea que para delantero te puede rendir Muy bien, aunque el remate es de 86 No es el más top, pero está alto Fuerza de tiro 90, que puede balancear con eso El remate, tiro largo 94 Voleo 80 y penales 81 El pase también es muy bueno, 87 De visión, 96 de centros 91 pase cortos, 84 pase largo Y 88 de efecto El regate de los más destacados de la carta Con un 96 de gilad y 95 de balance Sé que combinadas con esa estatura de 1.78 Va a hacer que este jugador se sienta Súper, súper ágil Estoy casi seguro Reacciones 88 Control de balón 90 Regate 92 Compostura 90 Ojo que la compostura es bastante alta Que en estos jugadores suele ser baja Pero este al tener una compostura muy alta Yo creo que se va a sentir hiper, hiper top Aparte es tipo de cuerpo delgado Así que eso hace que se sienta mejor Entradas 94 Y barridas 79 O sea, en defensa tiene stars altas realmente Por eso les digo que el carrilero puede funcionar bastante bien Energía 94 Nunca se va a cansar Fuerza 75 Y agresividad 80 Por ahí su debilidad mayor es el cabeceo Que no creo que gane muchos balones Porque con esa estatura y salto 63 Y cabeceo 57 No va a ganar nada Rasgo regateador técnico Y pues bueno gente Tiene stars por stars Es una carta espectacular Habrá que probarla A ver qué rendimiento da Y una vez dicho esto Vamos a probar el jugador Bueno gente Ya estamos aquí Vamos a analizar al jugador Ya en game Realmente este Bukayo Saka Es una carta que Me sorprendió Para bien Me sorprendió bastante Esperaba ya un buen rendimiento Sí porque había escuchado buenas cosas de él Y esperaba que fuera una carta Nivel muy alto Pero realmente es una carta Hiper, hiper top Yo creo que de los futuros stars Puede ser top 3 4 futuros stars A lo mucho Realmente es una carta que Sí te marca diferencia Cada partido Te condiciona mucho Las defensas rivales Como van a ver en los goles Hace que rompe muchos esquemas De gente que juega muy defensivo Esta carta realmente Te puede brindar esa opción Para abrir esas defensas cerradas Por su movilidad Su estilo de juego Realmente es una carta Que aparte de eso Tiene algo que me gustó Que lo probé como carrilero Y funciona bastante bien Porque tiene defensa Como mencioné las stats Me parecía que tenía Unas stats de defensa altas Y probándole en game Realmente recupera mucho balón Lo probé como ya les dije En algunas posiciones Y ya sea incluso delantero O MCO Que MCO funciona bien Pero hay bastantes MCOs Lo recomendaría Delantero o banda derecha Las mejores posiciones O carrilero de derecho Recupera mucho balón Desde arriba Presionas muy rápido con él Y es muy fácil Robar el balón realmente Es una carta que Te da mucha opción De recuperar balones En la ofensiva Si te gusta jugar con presión Te sucede muy bien Aparte El ritmo de este jugador Es perfecto Literalmente Es un ritmo Perfecto Se siente súper veloz Es de los jugadores Este si llega a ser El de los jugadores Más rápidos que he probado Se siente el ritmo Como el de un Mbappé Totti El de un Chukirozano Headliner Se siente esos ritmos Hiper, hiper rápidos Sobre todo también Por esa agilidad Que los jugadores muy ágiles Siempre se sienten Un poco más rápidos Es un jugador Bastante eléctrico Que esto marca mucho La diferencia En bastantes partidos ¿Qué me refiero Con jugador eléctrico? Me refiero a jugadores Estilos Saint-Maximin Dembele Mbappé Ese tipo de jugadores Que tienen esa chispa Ese cambio de ritmo Ese dos contra uno Esos tiros de larga distancia En muchas ocasiones Condicionantes de partidos Eso es un jugador eléctrico Aquí este saca Lo es en perfecta En toda regla Porque tiene ese cambio de ritmo Brutal Es un cambio de ritmo Espectacular Realmente con un cambio de ritmo Te puedes llevar a toda una línea defensiva O de medio campo Tiene una agilidad Muy bien Muy top Es de los jugadores Con regate más altos Que hay La movilidad es perfecta Este jugador No puedes quejarte Realmente aunque tengas mala conexión Yo creo que este jugador Se va a sentir súper ágil Porque lo es Realmente es muy muy ágil Entonces por ahí Pues es un jugador bastante eléctrico La definición me gustó bastante Dentro del área Dentro del área Es una definición top Afuera del área Es una definición buena Pero dentro del área Es una definición top Los movimientos También me gustaron mucho ¿A qué me refiero con movimientos? Aquí no estoy tocando El tema de la agilidad Si no me refiero a Los movimientos in-game Es una carta Que se posiciona muy bien Entre líneas Hacía mucho esto Se posicionaba entre las líneas Defensivas y de medio campo Se posicionaba adelante De la línea defensiva Y atrás del medio campo Entonces ahí abrió un espacio Para tocarle a este jugador Y en ocasiones Si lo mandabas a correr Corría muy bien a los espacios Entonces era muy fácil Encontrarlo con un pase filtrado Aparte que este jugador Realmente no ocupa Tanto filtrarle varones Porque incluso corriendo Solamente es un jugador Que a muchos va a funcionar Yéndome para adelante Con el balón Me llevé fácil A tres, cuatro veces A todo el equipo Ya como definí Pues fue otra situación Pero es un jugador Que te ocasiona penales Faltas Te va a dar muchos partidos Es un jugador condicionante Realmente La movilidad Como ya la mencioné Es súper top La desventaja Es el precio Y el precio No es porque no las valga Realmente de cierta manera Si creo que valen esas monedas Si no es porque hay alternativas A veces en esa liga Un poco más baratas Y eso hace que mucha gente No se decida por este jugador Porque realmente es un jugador Caro para la mayoría de gente Mucha gente no se puede permitir Pagar dos millones y medio Por un banda izquierda Banda derecha Perdón Así que ese es el tema Y otros son los cuatro de skills Porque yo creo que si esta carta Tuviera cinco de skills Sería de lo mejor del juego O sea literalmente de lo mejor Mejor que muchos toti Sería O sea mejor que Sería de lo mejor O sea hiper top sería Es muy top Demasiado top Pero sea aún mejor Con cinco de skills Es algo que me queda el sabor De que Ay ojalá tuviera cinco de skills Es eso simplemente No es que sea condicionante Las cuatro de skills Sino es que Ojalá tuviera cinco Bueno una vez dicho esto Vamos al apartado De las calificaciones A ver Que tal le evaluamos A este bukayo saca Bueno gente Ya estamos aquí En el apartado De las calificaciones Le pongo un global De diez Porque honestamente Es un jugador De diez Literalmente Es Es Banda derecha Yo lo pondría En el top Tres bandas derechas Cuatro bandas derechas De todo el juego Tres yo diría Tres bandas derechas Porque esta Garrincha Que también es Es muy buena carta Garrincha Esta por ahí Salah Al principio de año Era bastante top O si es no muy top Pero yo creo que este Saka si es honestamente Mejor que Salah Messi toti Puede ser Messi toti Puede ser otra opción Pero está compitiendo Ahí en el top Tres de mejores bandas Derechas Fácilmente se saca No hay tantos jugadores Aparte en su posición Y es un jugador Que te condiciona Tanto los partidos Que desde esa posición Te puede resolver Muchos partidos Así que es un global De diez En ritmo es un diez Es un ritmo Eso si es perfecto El ritmo Y cuando me refiero Perfecto Es literalmente perfecto El tiro 9.5 Por únicamente El tema de los long shots Podrían ser un poco mejor No son malos Pero he probado Long shots mejores Si tuviera un poco Más de long shot Sería un tiro de diez El pase es nueve Es un pase Bueno Le falta a veces En los pases globiados Que sean un poco más Con un poco más de visión Un poco más como al espacio Pero Eso solo lo hacen jugadores Muy exactos O sea Muy de diez de pase Como el caso de Messi El caso de MS2 Bastante clavados ¿No? El regate es diez De las mejores movilidades Y regates que hay en el juego Realmente se saca Siente muy bien Y le ayuda a su tipo de cuerpo Que es lean Es delgado Y a pesar de eso El físico Y la defensa Son siete A pesar de que tiene Un tipo de cuerpo Delgado Porque roba mucho balón Tiene una defensa alta Y aparte del físico La fuerza se nota bien O sea No es un jugador Que lo tumben realmente No es un tipo de jugador Estilo Messi Line Es este tipo de jugadores Que te pueden ganar Te van a ganar La mayoría de cuerpos A cuerpos Con esta carta Realmente sí puedes ganar Uno que otro cuerpo A cuerpo Así que eso es bastante top Cuatro Cuatro skills Y pie débil Pie débil cuatro está bien Cuatro skills también está bien Pero ojalá fuera cinco Le puso calidad Precio de siete Porque son 2.5 millones En una posición Que no mucha gente Se va a gastar eso En banda derecha Y aparte Pues como menciono Hay alternativas Que tal vez no son top tres Pero son top cinco Top seis Que valen menos monedas Entonces por eso Le pongo siete De calidad precio Pero realmente Es que sí Podría valer esas monedas Los links Es Arnold Totti Por ahí Para una Cuatro cinco uno Si a alguien le interesa Arnold no es mi lateral Favoritos Pero es una carta Que cumple Y es bueno Como MC Como MC es muy top Pero como lateral Me queda de ver En algunas situaciones Y el otro es Rashford El de la Champions De la fase de grupos Esta carta es súper top Súper meta Este Rashford Por ahí Una delantera Rashford saca Y en banda izquierda Te puedes poner a un mané Eso sería Barron Per Contra los rivales Es una muy buena Ofensiva esta Y luego Un alternativo Sería Salah Que te vale un millón Y medio Este Y aparte Puede seguir mejorando El rato de final Habría que ver Si gana contra el Epsi Claro Pero bueno Es una carta Que es interesante Y realmente Salah Si lo veo Top cinco Top seis También bandas derechas Así que Puede competirle bien Este bocadillo saca Si no tienes los dos millones Y medio Te puedes comprar este Salah Que te va a dar Igualmente un muy buen rendimiento Este saca Si es mejor Honestamente Pero Salah Puede cumplirte bastante bien Así que Si lo recomendaría Si tienes los dos puntos cinco millones Si lo recomendaría Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y no suscríbete Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Gracias!